Música Gracias, gracias, poco a poco le vamos agarrando el paso otra vez al programa y comienzan ustedes a comentar, hay algunos que me hacen el favor y me dicen que y que bajé unos kilos en diciembre de haber sido el COVID yo hice todos mis intentos por no bajarlos pero si los bajé no, en serio, saludos desde Chile, desde Perú un cumanés que le desea cada día más libertad a Venezuela, desde Valdivia, Chile a ver, por acá desde Venezuela, por aquí desde Caracas, Venezuela buenos días, feliz año 2022, buenos días desde el Zulia muy buenos días, feliz inicio de semana y sobre todo muy feliz año nuevo para ti para toda la familia y para todo el equipo de EBTV buenos días desde Mérida, Venezuela buenos días desde Australia reciba un feliz año señora Costa para usted y su maravillosa familia reciban un fuerte abrazo señora Costa, todo el equipo que la acompaña el saludo desde Nahuanagua, Estado Carabobo después desde Monaga, desde Trujillo bueno, ya los voy a seguir leyendo desde donde quiera que se encuentren por eso decimos que somos el canal de los venezolanos en el mundo pero comenzamos amigos a compartir con ustedes las notas que hacen titular el día de hoy bien comenzamos con la página de casa que ya la van a tener ustedes ahí la tienen ustedes, el secretario de defensa de Estados Unidos dio positivo por COVID-19 es el principal titular al menos 17 muertos dejó fuertes enfrentamientos entre las FARC y el ejército de liberación nacional en el Arauca pasamos ahora a Bolsonaro que fue hospitalizado de urgencia por una posible obstrucción intestinal continuamos y tienen ahí que un signo de 6 puntos golpeó la costa este de Taiwán información que se registra viajes aéreos en Estados Unidos siguen siendo complicados otros 2 mil vuelos cancelados bueno, esta mañana en el aeropuerto internacional de Miami había 300 vuelos cancelados otros salieron antes de la hora y dejaron a los pasajeros y otros estaban reprogramados la mayoría de las líneas aéreas argumentan falta de personal por variante Omicron del COVID-19 continuamos continuamos con la página y ahora nos vamos a la columna que dice Venezuela bueno, el primero de enero hizo llegar una comunicación un comunicado a los periodistas la doctora Luisa Ortega Díaz quien anuncia a través de ese comunicado que ha cesado sus funciones como fiscal general de la República de Venezuela en el exilio María Colena Machado dice que mantengamos la esperanza de una Venezuela libre y destituyen al fiscal de Estados Unidos que pedía la extradición del pollo Carvajal más abajo leemos en la columna Venezuela 7 muertos tras enfrentamientos en Barrancas del Orinoco y Maduro sobre las negociaciones en México y veremos que sucede en enero y en febrero les quiero recordar que para hoy estaba pautada la audiencia de Alex Saab y fue nuevamente diferida para cuando? para el día 6 para el día 7 que es decir para este viernes ha sido diferida la audiencia de Alex Saab parece que el hombre está tomando miel con limón para afinar la garganta y comenzó no vamos a la columna de Estados Unidos y Twitter canceló la cuenta de la legisladora de Estados Unidos por desinformar sobre el COVID-19 y este país espera mantener los colegios abiertos pese al alza de casos de el COVID-19 el doctor Anthony Fauci alertó que el aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron no tiene precedentes y para simpatizantes de Trump la toma de Capitolio fue un día increíble bueno este 6 de enero se cumple el primer aniversario de ese evento que definitivamente marca un hito en la historia moderna de los Estados Unidos la forma violenta como un grupo de seguidores del expresidente Donald Trump se tomaron el Capitolio de los Estados Unidos pasamos ahora a la lectura de la siguiente página y vamos a leer para ustedes que colocamos ya en de Valentina hoy nos acompaña en la producción El Orgullo de Pedro González porque mi productora María Fernanda Soledad está esperando resultados de prueba Omicron porque tiene síntomas esperemos que todo salga bien violencia desbordada esto es caraota digital estos fueron los municipios más peligrosos del año 2021 después tenemos la información sobre Jair Bolsonaro dice que fue hospitalizado de emergencia tras quejarse de dolores abdominales variante Omicron podría cambiar el concepto del completamente vacunado más abajo con fotografía un Magallanes imparable quedó solo en el primer lugar del round roaming ahí tienen ustedes la clasificación del béisbol profesional venezolano y con la plantilla mermada por 16 bajas el Barça ganó y escaló al quinto puesto de la clasificación debido a mar de leva suspenden zarpes desde el estado de Aragua por cierto que hoy no hicimos el pronóstico meteorológico se espera un 30% de potencial de lluvias en el sur de la Florida entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía solo un 30% no en toda nuestra área en algunas zonas del sur de la Florida y esto como previa a un frente frío que viene desde el oeste así que vamos a tener un potencial de lluvias del 30% del día de hoy aumentando mañana al 40% y probablemente ya el miércoles tengamos un marcado descenso en las temperaturas continuamos revisando los titulares del día nos vamos ahora con telesurlibre.com rumbo a las presidenciales colombianas más de 20 precandidatos y 3 corrientes de voto y no nos podemos caer a coa en algunas encuestas todavía el peligroso señor Petro encabeza las encuestas y no puede ser que los colombianos vayan a decidirse por el atraso por el hambre por la destrucción por la miseria por el narcotráfico que representa el señor Petro por suerte en Colombia hay doble vuelta y es importante que los factores que se enfrentan al llamado socialismo del siglo XXI que no es otra cosa que una peste logren acuerdos para que de no ser en la primera en la segunda vuelta Petro vuelva a ser derrotado seguimos José Antonio Kass renunció a la presidencia del partido republicano llegó la hora de que un nuevo liderazgo asuma la conducción del partido México ya es el segundo país con más casos de la variante Omicron en América Latina Barrancas de Lorinoco el pueblo pesquero venezolano ocupado por el narcotráfico que arrancó el 2022 con balacera Iván Duque dice que no negocia con bandidos y que Otoniel debe ser extraditado después tienen allí usted en el twitter de ah bueno ya regresa por favor a la página anterior si es posible ahí tenía el twitter de Telesur que explica un poco la nota que tiene que ver con Colombia y es que más de 20 precandidatos en firme a la presidencia de Colombia se cuentan día a día semejante variedad generará el espectador casual una impresión de gallinero muchas voces y poca claridad pero tras esta superficie caótica y fragmentaria se esconde un cierto orden en el voto algo parecido a una estructura que nos permite intuir cuáles son los parámetros en los que se desarrollará la próxima elección colombiana ahora si pasamos a la siguiente página y es el nuevo Gerard mientras era juzgada en Miami por una estafa según la policía una pareja engañaba a los desesperados buscadores de casa esta es una información ahí lo tienen ustedes que trae el nuevo Gerard pero me voy arriba a las últimas noticias muere Ana Bejarano solista del grupo Mosedades aquí alguien se le olvidó poner el teléfono en silencio variante Omicron nubla el final de la pandemia el olor corporal influye a la hora de elegir pareja pero por supuesto que influye hermano a menos que usted tenga el COVID y haya perdido el olfato los 10 alimentos que deberán formar parte de tu dieta para este 2022 y arrancan con pescado comisión del asalto al Capitolio sostiene que Ivanka Trump pidió a su padre que detuviera la violencia ¿cuál es la jubilación máxima del seguro social? bueno depende de lo que usted gane ahí tiene una calculadora y los parámetros bueno decíamos que Bolsonaro ha sido hospitalizado en Sao Paulo detenido en España al rapero dominicano Simon Filey por explotación sexual comisión de asalto al Capitolio sostiene que Ivanka pidió a su padre que detuviera la violencia y naufragan 19 cubanos cerca de los callos de Florida a pocas horas de que finalizará el 2021 vamos a la siguiente página y colocamos para ustedes el diario Las Américas Biden dice que Estados Unidos responderá si Rusia invade Ucrania bueno Rusia o mejor dicho el papá de Maduro Vladimir Putin recordemos que Maduro es un hijo de Putin estuvo conversando con Joe Biden presidente de los Estados Unidos vía telefónica en la última semana del año y obviamente el tema de Ucrania pero no descartamos que el tema venezolano también haya estado y después nos enteramos que Rusia va a abrir una fábrica de fusiles Kalamnikov en Venezuela un parque subacuático en Miami nuevo proyecto para el año 2022 Spiderman continúa en el dominio de las taquillas en Estados Unidos y Canadá la Cuba de los años 50 a todo color en video restaurado 7 muertos tras tiroteo entre grupos armados en Venezuela siguiente página y nos vamos ya con Infobae Infobae nos dice que Jair Bolsonaro fue ingresado de urgencia en un hospital de Sao Paulo tras interrumpir sus vacaciones el cirujano del presidente Antonio Luis Macedo dijo que desde Bahamas que retornará a su país para atender el caso y estimó que podría ser una nueva obstrucción intestinal bueno y el príncipe Andrés enfrenta una semana crucial hoy se conocerá el acuerdo secreto entre su amigo Epstein y una víctima y Omicron podría cambiar el concepto del completamente vacunado y cerramos con la nota de que el terremoto de Taiwán fue de 6,2 grados y dos medios israelíes fueron hackeados en el segundo aniversario de la operación que abatió a Qasem Soleimani China y el creciente desequilibrio entre la coerción y el consenso la guardia civil española detuvo a uno de los mayores estafadores europeos de criptomoneda y Mel Gibson de ser el hombre más sexy vivo a la cancelación por violento grupo chino Evergrande suspendió su cotización en la bolsa de Hong Kong de esta manera mis queridos amigos hemos llegado al final de la lectura de las notas que hacen titular el día de hoy hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes ya venimos chau 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 chau